Presidente, solamente para dar cuenta de una situación a mi modo de ver bastante grave que está ocurriendo en la comuna de Puerto Montt. 700 personas aproximadamente, familias, fueron afectadas por una red de estafas bastante grande, donde se supone que hay recursos, cuantías millonarias de más de 500, 600 millones de pesos, donde personas se hacían pasar por funcionarios del Ministerio de Vivienda, le pedían plata naturalmente para hacer más expedito el trámite de subsidio, le mostraban planos, le mostraban terrenos. Tenemos una red de estafas, una asociación ilícita bastante bien organizada para defraudar a cientos de vecinos. Lo hago ver en esta comisión, Presidente, por su intermedio, para que podamos oficiar al Ministerio de Vivienda, porque, en mi opinión, esta si bien es una situación puntual, grave, cuantiosa, en Puerto Montt, creo yo que, dado el alto déficit habitacional que existe hoy día en el país, puede servir... Tenemos un grado alto de déficit muchas personas buscando vivienda, y por tanto creo yo que tenemos el caldo de cultivo perfecto para que esta situación, lamentablemente, pueda ocurrir en otras partes del país. Y en ese sentido, Presidente, mi petición es si podemos oficiar al Ministerio de Vivienda a fin de dar cuenta de esta situación que ocurre en la comuna de Puerto Montt, región de los Lagos, donde el Servio ya tomó nota de esta situación. Nuestra oficina está ayudando, interponiendo las queridas respectivas por los delitos de estafa, pero al mismo tiempo, como debe ser, creo yo, como política pública, oficiar en términos de qué está haciendo el Ministerio de Vivienda para informar a los vecinos sobre cuál es la forma correcta de la obtención de subsidios habitacionales, establecer un plan de acción, debido a que esto puede servir de caldo de cultivo, pero en otras comunas, insisto, del país, y al mismo tiempo si va a ejercer las acciones legales en la causa señalada. Eso es, Presidente. Gracias, Diputado Olloa. Me parece muy atingente la solicitud. La tomaremos y oficiaremos como usted lo está solicitando.